Un total de 45 instituciones de nivel medio superior darán a conocer su oferta educativa a jóvenes que concluyen su educación secundaria en la edición número 21 del C-Orienta. En total se pretende atender a 16 mil jóvenes de todo el estado, solo 10 mil de la región centro-morelia del 6 al 9 de febrero en la preparatoria federal por cooperación Melchorocampo. En rueda de prensa, Gonzalo Villa Ibarra, subdirector de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, detalló que se han creado estrategias para abatir la deserción escolar, que actualmente rebasa el 13% nacional, pues tan solo en el ciclo escolar anterior se dieron de baja cerca de 700 mil estudiantes de nivel preparatoria. Sin precisar cifras, el funcionario estatal indicó que entre las causas de deserción se encuentran problemas familiares, económicos, sociales, entre otros no especificados, como la drogadicción. En el estado tenemos 180 mil aproximadamente, saquemos el porcentaje, que es el 13% y tendríamos el número de los que están abandonando la educación media superior. Las instituciones no alcanzan a identificar a tiempo aquellos alumnos que van a desertar, entonces por eso es difícil volverlos a integrar.